Buenas noches! ¡Muy hermano! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que me la llevo! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡A venir su brazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que chiquita! ¡Muy bien! ¡Pata de la noche! ¡Que chiquita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Muy bien! ¡Noche de patas! ¡Pata! ¡Muy bien! ¡Noche de patas! ¡Muy bien! ¡Noche de patas! ¡El que se para tiene buena noche! ¡Muy bien! ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Noche de patas! ¡Bajo la manita! ¡Pap! 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 ¡ ¡Dale patilla! ¡Dale patilla! ¡Abajo!! ¡Dale patilla! ¡Dale patilla! ¡Ambsin,езadado! ¡Aminal! ¡Suscito! ¡Se divide el paso! ¡Sí toda la parte sabidurla! ¡Nece! ¡Se divide el pasoacion! Chori, un, dos... Noches de pata... Noche de pata... Se escuche! El chat en vivo, la gente dice que crecemos bailando todos. Mucha papicha. Tenemos que bailar. Es un chat en vivo. El chat en vivo, la transmisión para peruanos y peruanas en el extranjero. Gracias. Gracias a todos, la gente. La gente del extranjero está conectada en vivo e indirecto y quieren vernos bailar. Bailetón. Vamos a meterle un festejo. Arranquenlo más. No seas penteo. Déjamelo a mí. ¿En serio? ¿Lo bailo yo? A verlo, a ver. ¿Lo bailo yo? ¿Estás seguro? Señoras y señores. ¿Con ustedes? Año, 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 año. Eso, rico. Directamente desde Noruega. Eso, rico. Está chiquito. A ver, la vuelta. Mira, mira el chopateo. No, es eso. Es eso. No, se está sintiendo mal, creo. Se está sintiendo mal. No, no, creo que aquí viene la rea. Creo que aquí viene la rea. Está mal del estado. No, no, no. Salve, reglaro. Ha ensayado. Ha ensayado. Ha ensayado. Y acá. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Higa! Se acabó, señores. Me estiro la pierna, ven, te estiro. Tranquila, tranquila. Estira, estira. Se ha cagado, ¿no? Estira. Toma tu líquido. No, está muy bien. La gente está viendo salsa. Esta demostración de música afro está bien bonita. Música negra. Ya, música negra. No se dice negroide, por si acaso. No, no, no. Mucha gente dice música negroide. Si no, si serían los blancoides y los choloides. ¡Este juego! ¡No! Es música negra. Pero yo creo que la gente pide… ¡A la clave! ¡A! ¡A la clave! ¡Esperate! ¡Y si es la clave exacta! ¡Aquila, baila! Tugutum, 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 tugutum. Papiicha, papiicha, papi. ¡Mira, botao! ¡Miren, chicos, botao! ¡A ver, bórate! ¡No! ¡No! Y entra, entra. Entra, se va a pelear, ¿no? ¡Escuchas, mira! ¡Mira! ¡Está bien malo, ¿no? ¡No! ¡Ey! 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 ¡Chapa, chapa! ¡Papá, chapa! ¡Chapa, epa! ¡No, tienes que parar de huevón! ¡Papá, papá! ¡No, papá! ¡Te la lanzo y tú tienes que pegar un pedazo! ¡Papá! ¡Un pedazo! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Ah! ¡Pá! 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 ¡Pásala por allá, mira! ¡Por allá, papicha! ¡Ahí! ¡Chapa! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Devuelve la pelota! ¡Devuelve la pelota! ¡Devuelve la pelota! ¡Vuelve la pelota! ¡Vuelve la pelota! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se acabó carajo! ¡Carajo! ¿Qué se viene? ¿Qué dice tu polo? ¡Qué dice mi polo! ¡Fumón de mierda! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Y eso suena así! ¡No, no! ¡Mentira! ¡No te achores, cabrón! ¡Despacio, despacio! ¿Dónde está mi pata, cuevita? ¡Saca la fulera! ¡Saca la fulera! ¡Oye! ¡Todo lo que tenga polo, estoy de ser! ¡Todo lo que tenga polo, estoy de ser! ¡Que se pare, por favor, que se pare! ¡Eh! ¡Eh! Eso se merece en un shot, perdón, ah! ¡Métele, métele, métele! ¡Lavando la ropa, tendiendo! ¡Lavando la ropa, tendiendo! ¡Así es! ¡Lavando la ropa, tendiendo! ¡Lavando la ropa, tendiendo! ¡Lavando la ropa, tendiendo! ¡Estoy de ser! ¡No sé que estén más sed! ¡Eso me gusta! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! ¡Escúchame, cuántos géneros! Papito, esos dos que se han tomado su show ahorita y se han comprado su polo de estoy de sed, hoy día acá a la vuelta hay un telo de 80 lucas. Pero, pero si van al nombre de Noche de Pata, no, cuarenta, cuarenta. No los dejan entrar. Tiene temática, weón, te sale la de Batman, todo. Hay un columpio. Ahí viene Papicha. Todito tu vilches. Escucha gente, Papicha arrancó con su salsón. Ya, no, no, no. El gringo, el gringo, perdón, el gringo le ha metido su música negra. Dices, ¿no? Ha demostrado su ritmo de turista de la puta madre. Yo le he metido la cumbia hasta donde se ha podido porque a mi me gana la C. Ah, pero yo quiero ver. Puta, que puede bailar. Yo quiero ver a mi causa. Sí. ¿Lo han visto Calato? No, que pasa. ¿Quieren ver Calato? No, 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 no. Me voy a amarrar esta huevada porque estos son bien malcriados. No, no, no. No digas eso. Yo creo que Rodrigo tiene que demostrarte. Ponte acá. Todo lo que tiene. No, 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 todo lo que tiene. Aléjate por favor. Aléjate por acá. Aléjate. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. La gente no quiere vomitar. La gente no quiere vomitar. Tres. Pum. Pum. Bájame la luz. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este usa peda peda, así. Pum. 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 O si esa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera. Peme. No si esa. Pum. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Tranquilo, dame la mano. Estamos haciendo un testeo. Papicho, papicho, ven acá. Ven por favor. Voy con la amiga. Dame las manos. De cuclia, de cuclia. Con confianza, aprovecha que es gratis. Te agarro así. Qué buena mano tiene. Qué rica mano tiene. Cómprala, compro. No compro y dije, chube huevo, chube, al camerino. Quiero tocar, va. Pa-ra-pa-pa-pa. Te hago los huevos, ah. Más atrás, más atrás, no llega, no llega. Está chata, está chata. Ahí. Dale, cachetéalo, cachetéalo. Ah, 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 ah. Por favor, tienen que ver la cara de la señora. Ay, carajo. Mucha de su madre. Buenas noches, gente. Qué lindo. Gracias. Vamos a presentar nuestro primer invitado. No, primer invitado. Es un comediante. Ah, ay, ay. Bravo de bravos. Cuéntamelo, cuéntamelo. Experto en hacer reír. La rompe en redes sociales. En donde lo veas, tú dices, a ver qué me va a decir este causita. Y empieza a pecar con su saborcito, ¿no? Ah, carajo. Y empieza con una sarta de textos que tú dices, ja, 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 y no para de reír. No para, ya. Es bravo de bravos. Y encima también tiene sus videos donde cocina, hace de todo. Ah, carajo. Y es un bravo porque te hace reír con cualquier cosa. Con esto también. Vamos a darle un fuerte aplauso a uno de los youtubers también más queridos del momento. Ajá. El gran... ¡Toby! ¡Bravo! ¡Hola, gente! ¡Este es Toby! Bueno, tendré que bailar, pero no. Tiene que bailar. Me llaman Toby. Me llaman Toby. ¿Qué tal, hermano? ¡Ah! 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 Me llaman Toby. ¡Ah! Nuestro siguiente invitado ha recorrido el mundo como músico. Ha recorrido ciudades y ha llenado escenarios como salas repletas de peruanos extranjeros. Dicen que es el mejor sonero del Perú. Es un gran sonero reconocido internacionalmente. Pues es un chuche ese huevo. Y cuando presenta lo que presente, le dice, ¡No vayan! ¡Echaremos! ¡Vamos, papicha! ¡No vayan! ¡No vayan, no vayan! ¡No vayan! ¡No vayan, no vayan! ¡Es la primera vez que veo un mariachi tocando timbales! ¡No vayan! ¡No te ves! El camerino está que me viene poniendo chapa. Sandía con zapatillas. ¿Cómo será de feo que no tiene partida de nacimiento, sino orden de captura? ¡Saludos a nuestros amigos! ¡Prasa para mi cocha! Oye, lo que nos espera hoy, ¿ah? Ahora sí estamos todas las razas en el OJ. Ahora sí estamos todas las razas. Ahora sí estamos todas las razas. Todos los colores. Porque esto es... ¡Noche de Pata! Querido Toby, que... Se salga una foto y dice continuará. Ay, conchazo. Yo he tenido la fortuna de cruzarme con varios comediantes. Todos son así, hermano. Me ven y es que también soy chapeable. Eres chapeable. Acá desde el grupo soy el más chapeable. Todos nos turnamos para la ronda porque yo me he preparado un par de chapas. Pero solo tengo una. La pestaña me ha puesto seis antes de subir. ¡Ajete a ver el carreríche, ¿no? A divertirse, a pasar la bien. No conozco judés, que está que está huevado. ¡Ay, carajo! Hablando... Estar bailando, como ven. Hablando de espectáculos. Baile, baile, baile. Yo quiero saber. Apúrate, oye, chivo blanco. Apúrate. Escúchame, este programa no va a terminar nunca. Todo ahí de frente, ¿ah? ¿Cuándo ha sido la primera vez que has subido en escenario, compadre? Y te has enfrentado a un público bonito. La primera vez hace... ¿Cómo ha sido tu primera vez? ¿Cómo fue? Bueno, hace 11 años. Hace 11 años hubo un campeonato de comedia. A mí me dijeron que era un campeonato de cuentachistes y que había mil dólares de premio. Y yo, como todo peruano, como todos ustedes, lo que dije fue, mil dólares, weón. Voy. Y voy. Y nunca me preparé, nada. Un mes antes empecé a escribir comedia y, a Dios, gracias, este es mi único talento, porque jugar fútbol no puedo. Yo tapaba y tapando era malo. Y eso que tapaba bastante espacio. O sea, es que me tiran a la esquina y... Para moverme. ¡Vírala al malo! Gracias, hermano. Te mandaste al escenario... Me mandé al escenario... Fuiste a divertirte, es la verdad. No, no, honestamente, yo había dejado de trabajar y tenía deudas. Fui por el dinero. Y hasta ahora no es amor al arte, siempre ha sido amor al dinero. Y espero que vayan a mis shows y se llenen. Pero estás bien. Pero escúchame. Sí, no, no. Amor al arte es un decir también. Sí, no, no. Ya pasó la época donde el artista decía, no, me debo a mi público. Y yo, la verdad, no le debo nada a ustedes. Yo le debo a mi mamá, yo he estudiado, yo me he preparado. Y creo que les puedo ofrecer un buen show y agradecido con todo el apoyo que me da. Y además, algunos comentarios, por supuesto. Y además, sí, el nombre tiene unos monólogos. O sea, los monólogos piensan en cualquier palabra, en cualquier situación. Y el Toby te saca un monólogo bravo. Desde maricucha hasta teléfono, deudas. Llevamos cinco años haciendo monólogos semanales en el canal de YouTube. Toda la semana siempre hay un tema nuevo. Últimamente hemos hablado de los perrijos, de esta gente que le pone zapato a su perro. Zapato al perro. Zapato al perro. El perro tiene cuatro pares de adidas y yo no tengo ni una. Puta madre. Tiene que solestar hasta la hueva sucia. No, bueno, la solestar tiene que estar con chica. Mira cómo trae zapatos sus. Ah, no, pero si me vas a hablar con ella. Que pisa un chicle y siente el sabor. Mira también la tabaco. Le ha robado los zapatos Iron Man. El tío Melcocha viene acá. Es verdad. Los zapatos del Mar 5. Que ni castaba de mi... Pero es que mi tío Melcocha no se compra zapatos acá en el centro comercial. La hueva. Él viaja a comprarse especialmente zapatos y ropa, ¿no es cierto? Bueno, los zapatos los compro en Gamarra. Pero es un viaje, ¿no? ¿Ves? ¿Es el viaje o no? Claro, es el viaje. Para ti es un viaje también. ¿A ti qué mierda? La gente... Esto va a terminar mal. Hoy son los pobres también. ¿Cómo están? No, no, no. Acá se llaman murciélagos. Ah, los murciélagos. Pero yo les prometo algo, chicos, a la gente de arriba. Algún día estarán acá abajo. Yo quiero preguntarle... Yo quiero preguntarle a mi tío... Que había un achorado de mierda. Uy, la cara. Así estaba... Había agarrado como cinco asientos, así. ¿Qué? Y la señora... Señor, me da un asiento. Ah, sí. Y llama al guachimán, que era un morenazo. Y lo ve, pues, este asiento. Y dice, haciéndole cacha. Oiga, le dijo... Puta, qué cómodo estás, hermanito. Haciéndole cacha. ¿Qué quiere que te traiga? Un café con leche, un churrasco, un filé miñón. ¿Qué quiere que te traiga? Yo único quiero que me traiga ese es una bolacha, porque me he caído de balcón, huevón. Puta, qué genio. Un aplauso para tu mochita. Oye, yo quiero ir rapidito. Yo sí tengo una preguntita así rapidita, mi querida. Prosigan, plebeyo. ¿Tú sientes, de verdad, sientes que la comedia, cuando tú empezaste a la comedia, ahora ha cambiado mucho? O sea, ¿te parece que ha cambiado mucho la comedia o no? Cuando tú empezaste a hacer comedia, ¿es muy distinto ahora? Claro, hay color ahora. Bueno, es distinto, porque ahora la gente ya no es, la gente ya no es un poco hipócrita, o esta vieja de mierda. No. Y ahí no, que hay mucha lisura. La lisura, por ejemplo, en Colombia, chucha, es grajo. Ya. En México, cacha, me agarran. Sí. O sea, que no es lisura. La lisura, ¿tú sabes lo que es? Atrevimiento de estos huevones que están en el gobierno. Eso, carajo. Eso es lisura. Eso es hasta insula. Y una persona. Becochita, ¿cómo empezaste en la comedia? No, yo trabajaba tocando batería ahí en el embase. Y una vez Juan Felipe Montoya le dijo a Fernando, ¿hay un arenito que te puede servir? Porque todo es leche. No, después te voy a cantar como entro también de sonero. Entonces, Fernando pasaba por la Plaza de San Martín, y me invitaba, voy a verlo. Y él me vio que en el momento cochineaba, porque él es vivo, y vio que tenía carima. Y me dijo, ¿quieres trabajar en la peña? Y le dijo, ¿cuánto hay? Me dijo, oye, este, hay tonto, ¿a quién hay que matar? Y ahí comencé a trabajar en la peña perrando, acompañando a los grandes artistas, yo era más que timbalero ahí, hasta que la televisión entraba a trabajar, y yo te acompañaba, y falle, se mete una borrachera, que se comó hasta baño de suelo el hueón este. Y no fue, y el hombre loco, ¿ahora qué hago, letra? Y yo le digo, don Augusto, le digo, yo creo que he aprendido la vaina. Bueno, esto, como me hagan mal, te despido. Y entonces imité ahí a Daniel. Mira cómo suena mi contrabaco, y la gente pues ya... Ahí le entraste, ahí le entraste. Ahí entró la peña ya, dice, este, popular porque famoso es Dios. Uno es popular. Uno es popular. Igualito pasó en Estados Unidos, llego y al estudio en latín, sabo ahí en Broadway. Broadway. Y es 1745. ¿1745? No, no sé qué mierda más. Anoten, ah, anoten. Este hueón, no puede mal. Oye, pero escúchame. Escúchame, Vinces. Tú has aprendido inglés con él, ¿no? Puta, sí, por eso hablo, por eso hablo huevada. Estate tranquilo, oye, intestino, es perro. Oye, el hueón no se puede parar de reír, eh. Puta, estoy en el sitio preciso. ¿Ve una cerveza, vos, por favor? La gente está, este, alegrándose, mi querido Barrabá de Ambira, que oye. Puta, que bien, coche. Oye, pero escúchame, coche. No, pero estuvo, estuvo, coche. Entonces, agarro, pues sí. Voy al estudio, le enseñó, yo hago, yo canto. ¿Qué vas a leer? Come mierda, peruano, que sale de rumba. Come mierda, come mierda. No, 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 bueno, no sabía. Quería que el peruano, o sea, ahí barri, y un galito falta uno que se mete una tranca y se mete esa porquería. Siempre hay un borracho, ¿no? En todo grupo siempre hay un borracho. Se mete esa porquería, ¿tú sabes? Y no vio, yo le digo, a ver, tanta mierda, ¿qué hablas? Y le hice coro a Roberto Torres. Muchispo, malama, eres tú, muchispo, malama. Y dijo, el prieto está cabrón, dijo. Y comencé a hacer coro, creo, toco, bueno, que es fácil. Comencé a hacer coro cinco años, a los bravos, ¿sabes? A todos. Hasta que José Manguelo me dijo, mejor chistar, tú eres para sonero, así que. Con la guitarra dice, esa molada me me mostró la cintura. Y pega en Colombia, pega en Nueva York. Oye, la cagada, porque los nombres que está diciendo, me escuchan, ninguno sabemos quién chucha es. Ah, pero escúchame. Deben estar penando por acá en el teatro. Tú en el 1730, una guada así. Me escucha, ¿y tú te acuerdas el primer show que haces tú, pero solo, solo, frente al público? ¿Te acuerdas? En Venezuela hice cinco horas. ¿Cinco horas? No, pero el primer show. La música la combino, pues, con la comedia también, ¿no? Porque yo también, como te puedo decir, converso con la gente, ¿no? Pero tú eres un show, ma, pues tú te vacilas ahí haciendo música, contando chistes. Porque ahí en Estados Unidos, cuando fui a Europa, a Francia, se olvidaban poner la pista. No. Y no había tiempo, y había un bandón ahí. Y agarro la batería y le digo, maestro, el chaveteo, y comencé a hacer solo batería. Y después ya arranqué con los chistes. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que tú has tocado, y creo que también has llegado a cantar con Celia Cruz. Claro. Con la maestra Celia Cruz. Muchos de ustedes no lo saben, ¿verdad? Son jóvenes, pues. Cuenta un poco esa historia. Esa historia, no. ¿Por qué se rige? ¿Sabe qué? Con Celia Cruz. Con Celia Cruz. Ah, no, no, no. Te voy a explicar. A ver. Celia... Fé, dime. Bien, quiero escuchar ese huevo. Te voy a poner otra chapa, vos no lo jodas. Este, no, ahí tranquilo más, este, mi querido... Chivo gringo. Compárenme, estaba peido yo en el Callao, a Celia Cruz, y lo... Sí, le hice. Me vio así. Aquí se encuentra un gran sonero, un gran... Y todos miraban, pues, ¿no? ¿Quién será, no? Claro. Cuando dijo Melcochita, yo vi las caramelos de algunos periodistas con una cara que parecía que había matado a alguien. No sabían que era sonero. Entonces, ¿qué pasa con Melcochita? No hablen mal, yo soy Pablo, no hablen mal de Melcochita, porque se me llamaba Lopas, es más grande. ¿Qué es lo que pasó cuando yo fui a Queens Boulevard a un cine a ver una película de Cantibla? Cuando recién llegué, y tres peruanos me dijeron, ¿tú crees que Melcochita llegue al Madison? ¡Jajase! Me hicieron cacha. ¡Ah, carajo! Y llegué hasta acá, que me vieron 90 millones de americanos en show, donde se sentó Trump, se sentó Obama, y ese mismo asiento se sentó en Melcochita. ¡A la mierda! ¡Carajo! ¡Mamá! ¡Ah, hay mucho que lo saben! ¡Maestro! ¡Mi querido Toby! Algún día Toby estará en ese asiento con chato. ¡Algún día sí! ¡Claro que sí! Ahora, la huevada es que el asiento te aguante. Hay que reforzar el asiento, claro que sí. ¡Oye, señores, señores! ¡La gente quiere jugar! ¿Quiere un jueguito, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! Ya que Melcochita ha hablado de prensa y de periodistas, tenemos un juego bravo, bravo, bravo. Hoy día vamos a dar noticias. ¡Señores y señores! ¡Deben saber que Calamaro llega a Lima! ¡Bravo! ¿Quién quiere él? ¿Quién quiere él? ¿Y la gente quiere ir a ver a Calamaro o no? ¡Bravo! ¡Pero por supuesto! A la gente que nos está viendo, atentos, tomen nota. Si quieren ir al concierto, tienen que comentar. En nuestra transmisión pueden ganarse una entrada doble con el hashtag ¡Quiero ir a Calamaro! Pueden comentar toda la cantidad de veces que quieran y tienen la opción de llevarse esta entrada doble. ¡Ojo! Hay una condición bien sencillita. Solamente tienen que seguir a Noche de Patas en Instagram, por supuesto, y en todas las redes sociales y a Kandau Entertainment. Ustedes siguen a estas redes sociales y pueden llevarse este pase doble para el concierto de Calamaro. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo suena Calamaro? ¡Aaah! ¡Pase por aquí! Vamos a ver. Señoras y señores, porque Noche de Patas siempre está... ¡A la vanguardia! ...llevándose... Claro, llevándose... Codo a codo con la actualidad. Vamos a traer noticias verídicas, peri, peri, del mundo entero y de otras galaxias también. ¡Dame la primicia! Vamos a hacer este juego entre duplas. Dos participantes de esta noche tendrán que estar en el centro de noticias de Noche de Patas y dar la primicia de la noche. Habrá una ruleta digital que te dirá cuál es el tema y ellos tendrán que improvisar durante un minuto la mayor cantidad de noticias para todos nosotros. ¡Qué lindo explica! Solamente te... ¿Te puedes callar? Él sí sabe, ¿no? Él sí sabe. Parece conductor, huevón. ¡Claro! Él sí sabe. Son años. Él ha estudiado. Ha estudiado primero en conducción. Me ha parado un poquito. O el cuerpo de gato, habla rápido. Él es el que exponía, ¿no? En el salón. Solo hay una dificultad. Hay un control remoto que es mágico. ¿Cuál es, oye? ¿Ese control remoto? Lo que puede hacer es cambiar los modos de transmitir la noticia y ellos tendrán que estar acorde a eso. ¡Ay, con idioma, la huevada! Ah, puede ser idioma, velocidad, país, condición. Todo puede pasar. Así que estén atentos, por favor. ¿Quién va? Primera dupla, por favor. Vamos a ver. Nuestro director de piso. Adjunto. Prevenidos. Prevenidos para el aire. A ver. ¿Para qué está ahí? Laza la ruleta, por favor. Control. ¡Sexología! En cinco, cuatro, tres, dos, uno, al aire. Se quiso comer la rata. Una señora se quiso comer la rata luego de matarla repetidas veces con una escoba. Quiero explicarles a todos ustedes, amigos, tengan ustedes muy buenas noches, las nalgas. Las nalgas son una parte muy importante para la mujer. ¡Pausa! Sobre todo para el hombre. ¡Pausa! Oye, esta noticia, a mí me gustaría escucharla en japonés. ¡Pausa! Claro. Pero en japonés, un poquito más rápido, quizás, ¿no? ¿Te gustaría en japonés? Yo quisiera escucharla en japonés, pero como si la gente tuviera mucho frío, además. Ajá, me gusta. Japonés cagándose de frío. A baja temperatura. Y ponle un poquito más velocidad. Además, habría que analizar, señor Dove, más gordo. ¡Vamos! ¡Pausa! ¡Japonés y en baja temperatura! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Ay, ¡chincel! ¡Ajá! ¡Japonés! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Japonés! ¡Japonés! Dos, tres, dos, tres… ¡Cuantas quedas! ¡Pausa! ¡ Yo creo que justo en esa foto… ¡Qué linda foto! No, como para montaje estar esa foto. Preparen 350 memes. Por favor, metan sus memes, metan lo que quieran en esa boca. Yo creo que podríamos meterle... Otro idioma. Portugués. Ahí está, portugués. Vamos a meterle portugués. Un poco de portugués, es verdad. Dale con el portugués. Ego, hermano mío. Hermano mío, en estos momentos te digo a ti, a ti, que tu pene está pequeño, ven a mi casa esta Navidad. Y si no quieres, amigo, y quieres pasar una noche de puta madre, vente a Noche de Patas, con este público maravilloso. Y la pasas. Oh, más grande du mundo, entrégame tu plata, soy así, me gusta, el dinero cochino. Tú, vienes a Noche de Patas, y tu pene te crece. ¡Qué bueno, qué guapo, amo, Perú! Ah, como dice un amigo. Acontestado, acontestado. Como está diciendo un amigo, acontestado, es que una copilín, para ver si ese no te gusta, te llevo a que te chupen una pinga, una flor, una naranja. Es un trago, es un trago. Cualquier cosa, si no, tú tienes que contratar a Ronaldinho, a Pelé, a Kaká. Y después, a pinga. Es un apellido portugués, si no lo sabes. A más o menos te olvidéis de elano. Elano. Elano, es muy importante. Cuando pienso en elano, me acuerdo de tu primo. Evo, me informan, esperate, esperate, está avisao, puntisao. Evo, nos comenten en estos momentos que en Perú, el presidente tiene un mensaje para todos. ¿Quieren escucharlo? ¡No! 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 ¡Para! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Coordenador, ¿dónde estamos? ¡Tres, dos, uno! ¡Pa! ¡Ruleta! ¡Puta madre! ¡Está bueno, está fácil! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Chocondón! Este parece un asiento para las hemorroides, ¿no? ¡Chocondón! ¡Chocondón! ¡Sí! Falta desenrollar esta hueva. ¡Llama a Trena! ¡Trena, hermana, gemela! ¡Control! ¡Siento! ¡Siento! ¡Luego existo! ¡Existo! ¡Luego siento! ¿Sientes? Lo siento muy adentro de mí. Siento las vibras y la energía de Mercurio Retrógrada. ¡Mercurio Retrógrada! Me encanta cuando es Retrógrada. ¡Que me pegue, me maltrate, me abandone! ¡Siento! Cuadratura, cuadratura y trino en Venus. Venus montado en Titán. ¡Venus montado en Titán! ¡Yo estoy sintiendo la vibra que viene de Aries! ¡Aries! ¡Las cartas dicen! ¡Capricorio! ¡Aries! ¡La primera carta es del dinero! ¡No tienes, Aries! ¡Pero tranquilo! ¿Quién es un Aries? ¡Aries! ¡Los Aries, por favor, sí! ¡Aries! ¡No tienen dinero hoy, pero tranquilo, porque mañana tampoco tendrán! ¡Lo que quiere decir que las cosas no emperarán! Aries, tu color es el color excreción cuando hace frío, y tu número es el 3.1416. ¡Redondéalo a 15, Aries! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Tauro, Tauro, Tauro! ¡No me empiezo de abril al 21 de mayo! ¡Tauro, tu suerte dice! ¡Hoy no tendrás sexo! ¡No insistas! ¡Pausa, pausa, 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 pausa! ¡No puede mover! Mi tío, tío, ¿quieres ponerle alguna situación? Eh, el idioma de chino. ¿Ya le hicieron chino, ya le hicimos chino? Ah, chino japonés, chino japonés. ¡Africano, africano! El chino es distinto a japonés. Usted es japonés. Ah, ya, chino entonces. Ah, ok, ok, sí, tiene razón. El chino, el chino es distinto. ¿Tiene otro o sea? Pero, pero, tartamudo. O si no, un tartamudo. Chino y tartamudo. Chino y tartamudo al mismo tiempo. Ok, lo tengo mi querido Mariachi Broster. ¡Oh! ¡Chucha! ¡Ahí mucho que me da! ¡Ahí mucho que me da! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡La pausa se fue la mierda! ¡Te cagaste, Montaña Pi! ¡Te cagaste! Pero si ya he ido pensando, esa era la que tenía... ¡Están marcando varias! ¡Están marcando varias! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ha pensado una obra el señor! ¡Para mandarme un chaplin muy bueno! ¡Está bueno! ¡Aquí estamos pa' alegrar al... ¡Ah! ¡Vas a comer el chapómetro, mi tío! ¡Vas a comer el chaplin o ahorita se lo vas a lanzar! ¡Dentro de un rato! ¿Ahorita vas a lanzar o dentro de un rato? ¡No, yo voy a hacer una pausa! ¡Ya! ¡Dale, ya! Procida, señor... Procida, señor... Procida, señor... Procida, señor... Me dicen que... Me dicen que van a cambiar, van a cambiar, dicen que quieran que hablen chino. Chino. Pero no con tartamudo, sino con hipo. ¡Tartamudo! ¡Chino con hipo! ¡Con hipo! ¡Chino con hipo! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa para que descanse el zumo! Ahora todos se van a aprender ya. Lo que usted habló en francés. En francés, pero se hacen la caca. Pero se cagan. Están que se cagan. ¡Francés con churretas! ¡Gresia, mi querido! ¡Hulandino! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Je ne sé pa' por revés francés! ¡Sagitario! ¿Y qué es que te revés? ¡Le Gemini! ¡Le Gemini tiene dos carrés! ¡Le popó, doble popó! ¡Oh, le cepé de pofón! ¡Pépele! ¡No, cuando vaya al baño, yo voy a apretar el sonrillo porque si no valera mierda! ¡Oh, Virgo! ¡Virgo! 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 ¡Yo no sé pa' por eso! ¡Virgo no domino el castelludo! ¡Virga! ¡Virgo! ¡Digo Virgo! ¡Oh, le popó! ¡Oh! ¡Virgo! 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 ¡Virgo, este día va a ser... ¡Ah! ¡Bien pesado! ¡Bien pesado! ¡Oh, che, ni si! ¡Puedo sentir! ¡Ya! ¡Cómo lo corran! ¡Pulebusha! 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 ¡Bravo! ¡Está bueno, está bueno! Vamos a hacer nuestro noticiero... Yo voy a meterle la noticia. ¿Qué le pedís, chico? ¿Todo qué es? Toma siento, toma siento mi toque. Nosotros vamos a ver, pequeño, dame. Todo depende de lo que diga la ruleta. Señor, vamos a ver la ruleta. ¡Listo! Lo que diga es la ruleta... No, me preocupa, esta woda. ¡Peluca, cadáver! ¡Uh, clima! Es clima de clima. No es clímax. Dos, uno... ¡Clima! ¡Acción! Muy buena noche. ¿Sobre qué se trata? ¿Sobre qué se trata el asunto? ¡Clima! ¡Clima sobre el clima! ¡El clima! No climaterio, ¿ah? ¡Clima! Arranque, lagarto blanco. Cuando quieran, tres, dos, uno, ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a el noticiero Noche de Patas. En esta oportunidad les vamos a dar cuáles son los acontecimientos recientes acerca del clima en el mundo. Nuestro primer informe viene desde Australia. ¿Qué está sucediendo en Australia, tío Melko? Bueno, el clima en Estados Unidos, en Potomac... El río Potomac bota un aire que viene de Virginia porque ya estaba la tía ya no-Virginia y notaba que había hecho el Chicago. Pero parece que los vientos estaban cruzados. ¡Pausa! 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 No, que el viento venía de un rayo. Son los vientos, yo te digo, el clima está... Pero, ¿eh? Los rayos ilícitos que vienen de la Alaska. ¡Pausa! ¡Pausa, señores! Ahora sí. ¿En qué le pedimos? En Turco, en Turco. No, ¿sabes qué? No, los dos tienen cara de ruso. ¿Sí? Sí, en ruso. ¿Estás seguro, huevón? Sí, mira Melkocha. Sobre todo Melkocha, sí, súper ruso. Y yo creo que deberían decirlo como que están a punto de llegar al orgasmo ya. Pero en ruso. En ruso llegando al orgasmo. En ruso llegando al orgasmo. Apunta a venirse. En ruso llegando al orgasmo. ¿Te acuerdas o...? No, si todavía te voy a decir. ¡No, perdón! ¡Es una pregunta, mamá! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Claro! 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 Ya ha salvado, huevón. ¡No, he terminado! ¿Sabes qué pasa? Arranca. No lo he escuchado, pero ya. Ya, sé que perro. Ya, ya sabes. En ruso, pero carretones. Ya estás a punto de llegar. Ya estás a punto, ¿eh? ¡Puyente, se llama la venta basca! ¡Sus! ¡Así! ¡Hasí, no! ¡Es un rato! ¡Sus! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Poutín poeca tú más! ¡Mate, ponlo yo lento mit ti! ¡En no hay que decirlo! ¡Naj, Dres! ¡Poche! 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 Pi, pi, pi. Ah, en portugués. En portugués. Ya, ahora sé que chicos, va a ser uno diferente ya. En español, en español, o sea en castellano. De Barcelona, de Barceló. Español, español. Pero señores, no, 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 mejor en castellano. Pero tienen que decir ustedes que ha llegado en estos momentos el fin del mundo. Ya. En estos momentos, al fin del mundo. A su predicción del clima es sobre el fin del mundo. Pero en castellano. En castellano. Para que se entienda. Por favor, amigo de climas. Señores, señores. En este momento nos acaban de informar que los expertos de la NASA de distintos espacios, lugares donde estudian el espacio. Esta noticia es importante, tío Melcocha. Nos anuncian que en este momento un meteorito se está acercando al planeta Tierra. Concho. Señoras y señores. ¿Eh? Dios mío. Me siento Julián Legato. En este momento. Que empiece la huerga porque se acaba el mundo. Porque llega Tierra Trucanut. Melcocha está impactado. No se mueve, digo. El meteorito puede llegar. Según los expertos. Al mismísimo Tierra Trucanut. ¿Eh? Tenemos un enlace microondas, por favor. ¿Eh? 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 Te amo. El cuerpo lo siente, las células es una energía extremadamente alta. Vibración. Señoras y señores, se va a acabar el mundo, biches, tengo que decirte algo. ¿Qué? Eso que siempre me has preguntado, eso que tú querías saber si yo me la... Es el momento de decírtelo. Busca, biches, y yo sigo. ¡Papicha! ¡Papicha! ¡Pero yo también! ¡Yo también! ¡Que viva Piero, las señores! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Escúchame, Melcocha, esto es una pregunta para ti, de verdad. Si en este momento de verdad nos dicen... El botón, Cholo, el botón. Si en este momento de verdad nos dicen, se va a partir el planeta en dos. A él le llega el pincho y ya se va a morir. Oye, Tobisito, dar noticias de último minuto no es fácil. Tobisito, los chistes han ido variando conforme la historia. Antes se empezaba a hablar mucho, haciendo bromas con las madres, las abuelas. Ahora se han puesto de moda estos chistes hacia las ex. Sí, yo creo que el chiste, básicamente funciona por identificación. Y hoy que las redes sociales nos permiten hablar mucho, tú vieras a todos los chibolos o la gente de 20, 30, que solo hablan de que mi ex es esto, me hace acordar a mi ex. Entonces yo creo que el humor va mutando por identificación. Si hoy es de lo que se habla, lo monólogo, digamos, la comedia que más funciona es la que uno se identifica. ¿Y quién no ha tenido una ex tóxica o un ex que no le importa de nada? Porque siempre se habla de la ex tóxica, pero nunca se habla de esa ex que se va y nunca más te habla, perdón. Y se acabó. Claro, a la que tú le llamas y no te responde. Nunca más en la vida. Y si me estás escuchando, pues te agradezco mucho. Obviamente. Porque me ayudas a mantener mi dignidad, porque claro, lo que pasa es que cuando hay un espectáculo así uno se aguanta, pero ahora como esta gente ha venido porque sabe que los chistes son, no alienantes, son un poquito fuertes, pero se ríen, porque había un señor que va a un linozino, va a un señor que va a un linozino, por no decir burdel, y le he dicho a una meretriz, por no decir puta. Por no decir, menos mal. ¿Cuáles son sus honorarios? Y le dijo, 500 soles, te voy a dar 2.000, pero te voy a llevar a un sitio mío, adelantado. Le ha adelantado los 2.000 y cuando llega al hotel, señorita, tengo un problema. Lo que pasa es que tengo una pierna ortopédica y, ¡ay, qué mierda, sácatela, pues! La mujer se desnuda y el hombre se saca la pierna, la pone ahí, al del Valdivieso, o sea, el Valdivieso, y va donde la germa. Y el hombre comienza, ¡ay, ya! Cuando ya, el teléfono, ¡trrr! ¿Qué mierda será? ¡Aló! Sí, señores, el desayuno, no déjate de joder mierda. Ya el hombre estaba, ya no, ¡ay, ya! ¡El conche, su madre! ¡Aló! Señores, te quiero despierto, no me jodan, mierda. Ya el hombre se le venía la vía marítima, ya estaba, ya estaba volteando al ojo, ¡trrr! ¡La reconche, su madre! ¡Aló! Oye, yo soy el que vive abajo, tú has venido a cachar o a saltar mundos, ¡gobón! La gente, ¿cómo es el cabrón? ¡Oye, no, pues! La gente, ¿qué querés? El coche, eres un genio, escúchame. Yo, por ejemplo, espérale, perdón, no te quiero cortar, pero solamente quiero decir algo. Yo, ese chiste lo he escuchado desde que tengo fácil 18 años, cuando yo trabajaba también en el teatro. Pero mira esa manera. Yo me puedo cagar de risa hasta ahorita, porque la verdad que tienen una chispa increíble para contar. Pero es la forma. Es la forma. Qué difícil es contar un chiste, ¿verdad? En verdad es la forma, porque... el chiste, pues, hemos escuchado varios... O sea, yo he aprendido mucho del señor Melcocha también, pero cada uno le mete como que lo suyo, ¿no? Exacto. El propio ingrediente. Él tiene una... ¡Esto se viene a la niña! ¡Oye! Cuando está hablando serio, también te ríes. Y Melcocha, para poner chapas, es maravilloso. Hay que saber decirlas para que no se vea En su momento, claro. Alguienante, ¿no? Es verdad. ¡Ah! Melcocha, ¿qué chapas nos pondrías a cada uno de nosotros? ¡No, ya no! ¿Qué mancha te le voy a poner a tal? Yo no te apeto, una amiga me ha puesto un culo. Al señor Gavilán Gordo, ¿qué le voy a poner a yo? A Papicha. Nada más, a usted no se me prendo y ese je perro. Bueno, no, porque la gente quiere reírse, ¿no? Sí, claro. Por favor, agarra. El hombre estaba tranquilo en su bar. Chapa, chapa. En su bar estaba tranquilo el hombre cuando vino uno. Este, hermoso, deme tres cafés. Uno para mí, otro para usted y otro para la c... Madre. Este está huevón, ¿qué tiene? Se suma. Viene al día siguiente, viene. ¿Qué quiere? Tres cafés, pues uno para mí, otro para usted y otro para la c... Ah, no, si viene mañana, se consigue un bate así. ¿Qué ven? Este c... Madre. Ahí está. ¿Qué quiere? Tres cafés, pero uno para mí, otro para ti, otro para la c... Lo agarra con el bate, pum, le saca la mierda, se lo lleva en el ambulante a todo ensangrentado. A los seis meses regresa enyesado con muleta. ¡No es camienta! Deme dos cafés nomás. Uno para mí, otro para la c... Madre. A ti no, porque el café te altera, huevón. ¡Bueno, bueno! Oye, hiciste la puta. ¡Ay, carajo! Ahora sí, sigan con su programa. Si no hubiera sido comediante, ¿qué hubiera sido? Dibujante. Antes de hacer comedia, era dibujante. Antes de dedicarme a la comedia, hacía mis ilustrador digital. Un saludo para todos mis amigos diseñadores. ¿En serio? Qué carrera tan sufrida. ¡Levanten la mano la gente de Wilson! ¡Hala, qué rico! Ahí está la gente de Wilson. Que trabajan parados, peso. Está bien, está bien, claro. Así es derecho de piso, pero en piso trabajan nomás. Claro, pero ilustrador... Pero ¿trabajaste en eso? ¿Trabajaste un buen tiempo? Sí, trabajé, hice láminas escolares, hice portadas de libros. Siempre me gustó ser mi propio jefe, por así decirlo. Nunca estuve acostumbrado a trabajar para alguien. O sea, finalmente es una chamba donde tú determinas tu tiempo. Sí, no tienes seguro, te enfermas, te cagas. Así es el que tenga miedo de vivir que no nace. Pero tú solo te pagas, eso es chévere. Sí, yo me debía, yo solo me debía. Y solo te robas también, solo te robas. A mí mismo me decías, ponte la camiseta, pero jefe. No, hermano, tienes que colaborar. Y es verdad que la gente compra láminas los domingos a las 11 de la noche, no. La gente compra las láminas los domingos a las 11 de la noche. La gente compra a la última hora la lámina, brother. Y yo desde tu bolito dibujaba. Claro, mandando a la mamá a las 9 de la noche. Dame tres huevos, una leche y una lámina, una cartulina, porque este huevón recién me avisa. Sí, esa es básica, básica. La última hora siempre. Mi pancarta, el no fumador, mamá, ahorita. Muy bien, gringos, suéltala. Esto es muy sencillo. Si te ríes, pierdes. La gente ya lo ha jugado, ya lo conoce. Tenemos miles de millones de visitas. Ya. Como por ejemplo con Bettina, cuando hemos jugado este lindo, hermoso juego. Los participantes se van a sentar uno frente al otro, van a contar un chiste y el primero que se ríe o hace un gesto o una mueca, pierde. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que a ti te va a encantar esto. ¿Por qué a ti te gusta el talco? No, 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 el talco. El talco, esas talqueaditas que te das pero con una mano grande. ¿Un golpe? A ti no te gusta el golpe. No, no, no. A ti no te gusta el golpe. No, espérame, escucho que no te vale picar mi gringo. Es muy sencillo, gringuito, ¿no? Gringuito, dice. Roddy, Roddy. No, un ratito, que los pitugos del regata se están peleando. ¡Vamos con la primera pareja! ¡Primera pareja! ¿A quiénes van? ¡Qué graciosos son los gringos cuando se pelean, ¿no? Sí. ¡Ven, Cochita! Y la caba, porque llegan y nunca se trompean. Siempre, ¡oh, oh, oh, oh! ¿Cómo se pelean? ¿Cómo se pelean los pitucos? Pelea los pitucos. ¿Qué pasa, casa? ¡Oh, eso, oh, oh! Nada que ver contigo, bro. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mi viejo tiene plata como mierda, mi viejo tiene carros como mierda, mi viejo tiene Mercedes, bro. ¿Qué mereces al shopping center, wey? ¡Oh, oh, oh! Puta madre, wey. En cambio, los achores... ¿Cómo, cómo es? ¿Vas a escuchar a tu madre? ¿Qué te pasa? ¡Tú madre! ¡Huevo! ¡Chate el chucho a tu madre! ¡Ven, ven, papicha, que te está desarmando! ¡Vamos, señores! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Sí, te ríes, pierdes! ¿Quién va primero? ¿Tú quieres contar el chiste o quieres que él cuente primero? No, igual me da porque según la geografía... La va a cagar. Claro. Empiezas tú. ¿Cuántos chistes hay que contar? El primero que se ríe pierde. Yo te voy a contar. ¿Preparado? 3, 2... Ice cream, ice cream. Ahí ya lo estás cagando. 3, 2, 1... Chiste. ¿En qué se parece una calculadora a una toalla? ¿Qué se parece? Que con la calculadora se calcula. Con la toalla... Se calcula. Lo he escuchado creo. ¡Tiempo! Bien, bien, bien. ¡Tiempo! Bien, bien, bien. Pero el hoyito vale, ¿ah? Estás huevón. No, si no puedes hacer gesto. ¿Preparado? Oye gringo, no puedes hacer gesto. Respira, respira, gringo. ¿Y te has rido de esa mierda? Puta acá vas a morir. Obvio. Yo le voy a pegar. Yo puedo pegar. Ya, voy a contar un chiste huevón, ¿ya? Sí. Ya se rió. Había un pajarito. 3, 2, 1, chiste. Dale. Había un pajarito que decía pío, pío, pío. Y se lo estaba chancando y le coló medio al tío. Dime papacito. ¡Qué rica es! ¡Increíble! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gringo, estás aguantando como anoche. Vamos. A ver. ¿Quién es la madre de Dora la Exploradora? ¿Qué? La mamadora. ¡Ah! ¡Solo! ¡Solo! ¡Muy bien! ¡Ni mierda! ¡No sé qué! ¡Por favor! ¡Qué gente de mierda! La mamadora. ¡Métele su cachetado! ¡Mamado, huevo! Eh... Tío, tú tienes que meterle un manazo. ¿Te gustaría metérsela tú o quieres que...? No, que la meta el señor que la tiene más grande. ¡Ay, ay! El señor que la tiene más grande. Puta, este sigue siendo... Sigue siendo bronca de pituco. Puta, por el redajo. Espere, espere, espere. ¡A doble cachete! ¡Mírale! ¡Sácate esto! ¡Sácate esto! ¡Sácate esto! ¡No, no le saqué nada! ¡Que bajen las manos! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡Tres! ¡Mano tazo! ¡Panotazo! 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 ¡Otro más! ¡No! ¡Son tú que no más! ¡Mario, yo le hubiera dado otro! ¡Está bien, está bien! ¡Listo! ¡A ver, a ver! ¡Tres! ¡Tú vas primero! ¡Dos! ¡Oscar, atención! ¡Ningún gesto! ¡Ni sonrisa! ¡Uno! ¡Va! ¿Sabes qué le dice un pescado a otro? ¿Sabes? No. ¡Fueles a dedo! ¡Fueles a dedo! ¡Fueles a dedo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Está bien, Grifo! ¡Está bien, huevo! ¡Bien! ¡Ojita! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Bah! ¿Listo? ¡Mi abuela calata, mi abuela calata, mi abuela calata! ¡Uno! ¡Va! ¡Serios! ¿Cómo se dice divorcio en árabe? ¿Cómo? Se aleja la almeja. ¿Qué? Se aleja la almeja. Se aleja la almeja. Se aleja la almeja. No lo puedes repetir, no lo puedes repetir. No, ya no puedo. ¿Cómo te deja molestarte? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Por qué se molestarte? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Está bien, está bien! Escúchame, no te arrugues más, boludo. Escúchame, no te arrugues más, boludo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va, Rodrigo! ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo se dice...? ¡Mírame mierda! ¡Mírame! 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 ¿Sabes cómo se dice estrella fugace cavernícola? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Malotazo! 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 ¡Fina, fina, fina! ¡Fina! ¡Fina! ¡Caballero nomás! ¿Quién va? ¿Quién le pega? ¡Tamaro! ¡Tú vas a buscar! ¡A una concha a tu madre! ¡No le gusta! ¡No, espérate! ¡¿Le gustó el juego?! ¡Este juego mucho más! ¡Este 3 de septiembre en Huancayo! ¡Coliseo Huancar! Las entradas en la casa del artesano, en entrada de ella y a través del WhatsApp de Noche de Pata. O sea, uno siempre tiene que estar metiendo en la casa. ¡Caballero nomás! ¡Pasa para allá! ¡Mario! ¡Oh, mi polo negro va a salir! ¡A la cuenta de 3! Bueno, me acabo de comprar, en la entrada están vendiendo gorras, polos... ¡Listo, listo, listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Malotazo! 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 ¡Se lo comió, Juan! ¡Se lo comió! ¿Para qué miras para allá? ¡Te has metido por la nariz! ¡Puta coja! ¡Está todo tieso! ¡Ahora se va a ir a tu casa! ¡Haga la cuenta de 3! ¡Dos! ¡Va a empezar él! ¡Uno! ¡Va! Ya, yo voy a agarrar el último. Yo tengo uno. Sin reírse. Entra un niño a la ducha y ve a su mamá desnuda y le dice ¡Mamá! ¿Qué tienes ahí entre las piernas? Entonces una muñequita y dice ¡Ay! ¿Por qué no le peinas que parece loca? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eco! ¡Muy bueno! 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 Ha habido un loro que estaba haciendo higiene sexual con una lora pituca. Y en el momento en que la vía marítima era cacharrita, te vino lo supo valga. Te da perdió le metes un palazzo y lo mató. Los lóxicos, ¡perehhh! Util un individuo perdido. Los dos tuvieron consists intensa de rosas. эти barras se midían con canciones. ¡Lienes cámaras, seas inundable! No se puede encontrar esa huevada. Escuchame, escucha el final del chiste. Termino el chiste. Que termine el chiste. Mecochita. Te pido, por favor, termine el chiste acá para el público. Entonces, ¿qué pasa? Para el público. Entonces, agarra el dueño de la lora pituca y mete un palazo a loro. En el momento que se le venía a la vida, lo mata y se va al cielo. Pero el loro se va armado. Y Pedro le dice, no puedes entrar así, pues, huevón. Que falta de respeto. Entras así, me quitan la llave, güey. Anda, date una vuelta para que te pase esa huevada. El loro se va y regresa ya, pues, mortadela. Y Pedro dice, ahora sí puedes pasarle, hijo. Pero está que había una duda, ¿cómo has hecho para que se te baje la vaina? Nada, lo que pasa, yo salí, vi una palomita blanca, vuelo y ron, desgraciado, te has tirado al Espíritu Santo. A ver, por favor, vamos en fila. ¿A los tres? Sí, claro, Rodrigo. Ya nos representa. Nunca me reí, quiero que sepan que jamás me reí. No, no, así en fila, mirando al público, por favor. Ponte el costado, ponte el borde. No, no, tranquila, tranquila, te voy a pasar, voy a pasar. Te voy a golpear, te voy a golpear. Voy a pasar, voy a pasar. Por favor, pongan la cara, pongan la cara. Vene, vene. Ah, vas a pasar uno por uno? Voy a pasar, voy a pasar tres chiflados. Solo paso, yo solo paso. Es ir y di vuelta. Tres, dos, uno. Por sapo, por sapo. Eso es, por sapo, ya está, ya está. Ya está. Me stalkearon los huevos. ¡Vamos, somos nuestros participantes! Espero que lo hayan pasado bonito, que se hayan divertido Estima Melcocha Viva para acá por favor Gracias por habernos acompañado Gracias gente Qué rica noche Hemos tenido grandes comediantes Un Bravo de Bravos Televisión, cine, teatro Y ahora la comida es el momento Con el gran Tubi en redes sociales Un aplauso para ellos Bueno mi gente Pueden agradecer más a los en vivo Pueden ir a mis shows, acá están apareciendo los flyers de mis shows Y pronto nos vemos nuevamente Gracias por la oportunidad, espero haberles caído muy bien Por supuesto, decimos un aplauso para ellos Noche de pata para gozar Noche de pata para gozar Hola que noche de pata señor Noche de pata para gozar Ahí nomás, ahí nomás Un aplauso por supuesto muy grande Para una persona que queremos todo Todo el país completo y por qué no decirlo el mundo señores El aplauso muy fuerte, espero que se escuche para el gran ¡Pelcochita! ¡Pelcochita! Si les ha gustado el espectáculo, pasenle la voz Y si no les ha gustado, también díganle para que se ensarten igual que ustedes Gracias señoras y señores Oye, también tenemos que agradecer a este gran marco musical ¡La banda! ¡El aplauso para ellos! ¡Foods maestros maestros! ¡Foods maestros! ¡Foods maestros! ¡Papato maestros! ¡Foods maestros maestros! ¡Alejandro Villas-..! ¡El chino Henry! ¡Teclos teclados! Y por supuesto el gran, gran Irán ¡Marcha de la dirección! ¡Rock aić ! ¡Adala ¡General! Vamos a hacernos una fotito ¿Dónde está el selfie? Foto Estamos listos para Ya puedes Te pago para fotito Chicos Ahora si puedes Salar el teléfono Hacemos algo bien chévere Sacamos los tres teléfonos Y les ponemos la lucecita Para que se vea bien bacán todos ¿Qué les parece? Acá Se puede sacar el teléfono Se puede grabar Ahí está Ahora sí Todos parados Si podemos pararnos Más chévere todavía Vamos a salir todos Y nos ponen ahí En el patocho Todos calados Calatitos Calatitos Cuentas Dos Uno ¡Ata! Todos decimos Noche De pata Gracias Gracias Señoras y señores Muy buenas noches Gracias por habernos acompañado Muchas gracias El público Está bien El 3 de septiembre Y el 17 de septiembre Estamos en Arequipa ¡Ay! Toby Toby venga 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 Señoras y señores Esto es Noche de pata Hasta la próxima Gracias Noche de pata Noche de pata Gracias Noche de pata Gracias gente Por habernos acompañado En este programa Y queremos agradecer De manera especial A todos nuestros colaboradores Y no olviden suscribirse En nuestro canal Además Si quieren ver más capítulos De Noche de patas Los tienen que buscar Aquí Pero lo más importante Si quieren entradas Por favor Búsquenlas Aquí De una vez Ya Aquí Y con tiempo Porque la gente a veces se demora No, no La gente se demora Y se quedan sin entradas Después se están quejando Porque no encuentran entradas No, no, no 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 No, no